Hoy nos reunimos acá en el segundo intento del World Guinness Record de actividad física en silla de ruedas. No se logró la meta, que eran 727 personas, pero por el momento logramos un Guinness Record interno. El año pasado fueron 186 personas, este año fueron 334. Felicito a LIDERED, a la Alcaldía Mayor de Bogotá, el señor Enrique Peñalosa, por este proceso tan bonito. Ojalá que continuemos con estos procesos tan importantes para la actividad de nosotros y las personas con discapacidad. Muy felices de poder disfrutar de estas actividades, aunque no se cumplió el récord y pudimos batir el Guinness Record. Pero es una actividad importante para las personas con discapacidad, porque es parte de la inclusión de una ciudad. Y gracias a los programas que está teniendo Bogotá, mejor para todos. Invito a todas las personas que tengan discapacidad, que se solidaricen con la misma causa. Somos una minoría que necesita ser respaldadas unos con otros. Muchísimas gracias.